No puede ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada La busco aquí en la habitación, su ropa en el armario conserva un solor Apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar Que me falten ruidos Sus pasos por la casa, siempre ruidos Su risa recorriendo los pastillos La vida se me ve en tu cadena No me siento capaz de ser feliz Si ya no estás Si me falta el ruido Me falta el ruido Donde quiera que estés El caso es que yo sigo aquí buscando mil motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí en cada canción No logro imaginar un cielo aún mejor Que es otra luz por la ventana Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar Que me falta el ruido Que me falta el ruido Sus pasos por la casa, siempre ruido Su risa recorriendo los pastillos La vida se me falta el ruido La vida se me va en tu cadena No me siento capaz de ser feliz Si ya no estás Si me falta el ruido Si me falta el ruido Si me falta el ruido Sus pasos por la casa, siempre ruido Su risa recorriendo los pastillos La vida se me va en tu cadena La vida se me antoja eterna No me siento capaz de ser feliz Si ya no estás Si me falta el ruido Sus pasos por la casa, siempre ruido Su risa recorriendo los pastillos La vida se me antoja eterna No me siento capaz de ser feliz Si ya no estás Si me falta el ruido Si me falta el ruido No me siento capaz de ser feliz Si me falta el ruido Si me falta el ruido No me siento capaz de ser feliz